Hola queridas consultoras, hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden preparar sus muestras para su sesión STEC. Tengo aquí distintos productos para cuatro tipos de clientes. En primer lugar, vamos a armar unas muestras de la línea TimeWise 3D. Va a incluir el sistema de microfoliación y la combinación ideal. En segundo lugar, vamos a hacer unas muestras para tener una clase multi-masking con el gel humectante efecto renovador, la mascarilla de carbón y los parches hidrogel. En tercer lugar, vamos a hacer unas muestras para una cliente con piel joven y le vamos a enviar la línea Botanical Effects. Y por último, armaremos unas muestras con la línea para manos. Este es el Satin Hands junto con el jabón de karité. Para armar las muestras, les sugiero que consigan estos potes de plástico. Aquí en Perú los consiguen como ajiceros. El tamaño que yo estoy utilizando son de media onza. Y les voy a enseñar cuatro maneras en las que ustedes pueden empacar sus muestras. Es importante desinfectarnos muy bien las manos. La primera que vamos a preparar va a ser de la línea Botanical Effects, que es para pieles jóvenes. Les sugiero que la cantidad que envíen a sus clientes sea para dos días o tres. Vamos a cerrar las muestras y llenar todos los potecitos de la misma manera. No se asusten de enviar los líquidos. En este caso, los potes que yo utilizo cierran súper bien. Este de aquí es el tónico refrescante de Mary Kay. Les sugiero enviar la crema de día con factor de protección solar, al igual que la crema de noche, para que pueda probar ambos productos. Uno en la sesión y el otro cuando se levante o cuando se vaya a dormir. Ahora vamos a hacer las muestras de la línea Satin Hands, para que nuestra clienta pueda tener unas manos súper suavecitas. La crema de manos la puedes poner en un envase o podrías enviarle también las muestras que nos da la misma compañía. Ahora vamos a hacer las muestras para nuestra sesión de multi-masking. La sesión de multi-masking suele enviar solamente para un uso. Si envías mascarilla de carbón, te sugiero que lo use el mismo día, porque ya la semana suele secarse la mascarilla y no queremos que le llegue en mal estado. Puedes enviarle en el ajicero o puedes utilizar también las muestras que tiene la compañía. Los parches de hidrogel sí los envío en estos envases que son mucho más grandes para que no lleguen arrugados. La línea Time Wise hacemos las mismas cantidades que la línea Botanical Effects. De los sueros siempre suelo mandar tres push. Ahora para poner los pasos puedes apoyarte de stickers o simplemente un indeleble. Te voy a enseñar cómo. En el caso de la Botanical Effects sí le voy a poner los stickers. Si no tienes los stickers no te preocupes, yo uso esta cintia scotch con brillantes para darle un poquito de color y poner los pasos. Le pego un cuadradito al centro y aquí estoy escribiendo el número 1, el paso número 2 y así sucesivamente. Ahora por último vamos a empacarlo. En verdad ustedes pueden utilizar desde una simple bolsita. Esta de aquí es un plástico bien gruesito y yo pongo las muestras de esta manera. Aquí voy a poner el Satin Hands. Puede imprimirse una hojita como esta y la ponen de fondo. Y así se ve súper bonito. ¿Ven? Ustedes son libres de diseñar sus empaques como quieren. Si no tienes una bolsita de plástico puede ser una bolsita de papel. En este caso yo le pegué un sticker con mi nombre y mis datos. Aquí vamos a poner el set para hacer la técnica de multi masking con nuestra clienta. Esta es otra opción también súper sencilla y se ve bonito, presentable y limpio. Como tercera opción pueden comprar estas cajitas para torta y armarlas para ahí poner las muestras paraditas y que no se malogren. Así es como se ve también súper limpio. Vamos a poner las muestras de la Botanical. Puedes agregar esa toallita facial para que tu clienta tenga con que secarse su rostro cuando estén haciendo la sesión. Y así es como queda súper bonito. Una cuarta opción es que puedas mandar a hacer estas carteritas de cartón. Aquí puedes enviar tus muestras. Adentro puedes poner ya las indicaciones de los productos y esto lo armas cada vez que tengas que preparar unas muestras. Vamos a poner el paso número uno. Vamos a poner el paso número uno. Más o menos aquí te van a caber unas seis muestras aproximadamente. No olvides colocar tu tarjeta de presentación para que te vea súper profesional y ya está listo para enviar. Estas son cuatro formas para que tú puedas armar tus muestras y ahora lo importante es que agendes esa sesión de belleza y enamores a tu clienta. No olvides incluir este boletín para que también pueda conocer todo sobre el negocio Mary Kay y ya está listo para enviar.